¿Cómo están amigos? Bienvenidos una vez más al canal, soy Fede Solari, están todos invitados como siempre a suscribirse para estar al pendiente de todo el contenido que tenemos para ustedes vinculado al mundo del rock y del metal. Cualquier like, comentario, compartida, ayuda mucho a que el canal siga creciendo. No se olviden si están suscritos y no tienen activadas las notificaciones, aprieten esa campanita para no perderse ningún video que subamos, claro que sí. Y bueno, ya hace poquito hicimos un video hablando acerca de una disputa que estaban teniendo ahí Paul Stanley y Ace Frehley, ex guitarrista de Kiss, obviamente Paul Stanley, frontman, histórico de toda la vida de la banda. Y ahora quiero volver a hablar de Kiss, porque quiero y puedo. Y también porque la banda acaba de llegar a Sudamérica y el día de ayer concretamente dieron su primera presentación justamente en Brasil. Ayer tocaron en Manaos, en la arena de Amazonia. Y quiero hablar un poquito del show, de los temas que tocaron puntualmente. También aconteció un hecho bastante raro que fue, bueno, que Jim Simmons en un momento sufrió una deshidratación. Como él dijo, tuvo que sentarse, se tuvo que parar el show. Hay videos por ahí dando vueltas, si lo buscan en Twitter o en Facebook van a encontrar. Y el resto del concierto lo tocó sentado. Él ya salió a decir que está todo bien, que nomás se deshidrató, que tomó agua y que después todo fenómeno. Y bueno, ahora el viernes 15 tienen un próximo show en Colombia, que es en el Monsters of Rock de Colombia. Entonces, yo estuve viendo el repertorio de Kiss y yo dije una cosa en mi reseña del año pasado del concierto de Kiss. Que Kiss siempre trae un show sumamente preparado. O sea, todo lo que ven, todo lo que escuchan, todo lo que sienten en un concierto de Kiss. Obviamente sí, está tocado por la banda, por más de que Paul Staley tenga sus backing tracks. Digo, la banda son obviamente músicos totalmente experimentados, saben lo que están haciendo y saben cómo darte un buen show. Pero todo lo que dice Paul Staley, todo lo que pasa, todos los gestos que hace Jim Simmons, todos los momentos están premeditados. Y no solo eso, sino que se repiten y se vienen repitiendo hace muchísimos años. Yo recuerdo, vi a Kiss en dos oportunidades, la última vez, bueno, obviamente fue en el campo de polo de Argentina. Y la anterior a esa había sido el 40 aniversario en el año 2015, que tocaron en Vélez. Que la verdad que se repitieron la gran mayoría de las canciones. Se habían cambiado un par, creo que habían tocado Hell or Hallelujah, Hide Your Hearts, que no tocaron en la última vuelta. Y un par más, estuve revisando hace un ratito, pero había habido dos o tres temas que no habían estado en el concierto del campo de polo. Pero a últimas fechas, Kiss está repitiendo bastante sus repertorios. Eso no es extraño. Lo loco es que pasó un año desde la última vez que vimos a Kiss, ¿no es cierto? Y realmente un año prácticamente reloj. Yo recuerdo que vi a Kiss, no sé si alrededor de estas fechas, incluso 13 de abril o por ahí. Es más, acá ya me estoy chequeando. Sí, el concierto de Kiss fue el día 23 de abril en el campo de polo. O sea, hace menos de un año que Kiss estuvo tocando acá. Y ahora dentro de poquito, el 28, un año y cinco días después, se van a estar presentando en el parque de la ciudad, acá de Buenos Aires. Entonces, la pregunta del título, no sé cómo va a haber sido, si es vale la pena volver a ver a Kiss o no sé qué. Pero hermano, realmente yo me pongo a ver el setlist que hicieron ayer. Y mi reflexión, obviamente escapándola a cualquier tipo de fanboyismo que pueda llegar a ver. No sé si debería decir fanboyismo en Kiss porque los boys, digamos, la gran mayoría de audiencia de Kiss es factor de riesgo. No, mentira. Yo me declaro un gran seguidor y amante de la música de Kiss, por supuesto. Pero la verdad que pasó menos de un año. Digan que Kiss ahora viene en contexto de festival. Obviamente uno puede ver a Scorpions, puede ver a Deep Purple, a Halloween, a Fantasia, acá en el caso de Argentina. A Angra en el caso de Colombia. En Brasil creo que toca Symphony X y Doro también, agregándose a la party. Entonces, obviamente es un valor agregado total. Pero nuestros hermanos brasileños, por ejemplo, ¿realmente vale la pena que vuelvan a ver a Kiss? Por más de que sí, es la última. El año pasado pensamos que había sido la última también, ya todos nos íbamos contentos con eso. Y Kiss vuelve una vez más. Pero realmente vale la pena volver a ver un show tal cual calcado como estuvo el del año pasado. Con las mismas canciones, los mismos momentos. O sea, equivale a Gene Simmons escupiendo fuego en War Machine o tirando la sangre en God of Thunder. E incluso leí que en el show de Brasil de ayer, Paul Stanley no se colgó de la tirolesa en Love Gun. Que eso es algo que hacía. No sé si no lo vaya a hacer en ningún show o simplemente no lo hizo en este show por algún motivo en particular que se desconoce. Entonces, como digo, sin caer en el fanboyismo de no, viene Kiss, hay que verlos. Obviamente, realmente vale la pena en menos de un año ver un show exactamente igual y que no sale dos pesos. Obviamente, porque las entradas para ver a Kiss no salen dos pesos. Es un numerito. Como digo, obviamente el festival, en los casos de los Monsters of Rock y los Masters of Rock, obviamente se complementa con el resto de bandas que uno quiere ver. Scorpions hace muchos años que no viene. Creo que 5. Deep Purple más o menos lo mismo. Bueno, Halloween sí, también viene todos los días a últimas fechas. Y Avantasia hace bastante que no viene también, es interesante. O Symphony X, que creo que estuvieron el año pasado por algunos países. Pero bueno, estamos acá para hablar de Kiss. O sea, realmente, la intro con Detroit Rock City. Está buenísimo, re manija. Shout It Out Loud. Deuce. I Love It Loud. War Machine. Heavens On Fire. Say Yeah. Cole Jean. Bueno, solo de guitarra. Lick It Up. Calling Dr. Love. Making Love. Bueno, ese creo que es el único tema que agregan por ahí. Psycho Circus. 1000 Years. Love Gun. Sin Paul, la tirolesa. I Was Made For Loving You, Black Diamond, Beth y Rock and Roll All Night. O sea, exactamente las mismas canciones que tocaron el año pasado. Salvo que ahí habían agregado Tears Are Falling, que en esta ocasión no la tocaron. Y bueno, nada más. O sea, fue lo otro que hubo, ¿no es cierto? Entonces, yo pues personalmente, si hubiese un show individual de Kiss acá en Argentina, realmente no lo pagaría. Es mi opinión, es mi opinión muy personal porque ya dentro de poquito, en este momento creo que se deben haber tilteado varios guerreros del teclado, como me gusta decirles. Pero realmente piénsenlo. O sea, ¿qué más te puede ofrecer una banda como Kiss? Que obviamente es un gran show, yo no digo que no. Yo la pasé fenomenal el año pasado. La pasé increíble cuando lo fui a ver a Vélez. Pero realmente, y con el perdón de todas las Kiss Armies, Kiss, Media Peel, aunque sea Gregale, no sé, cambia cuatro canciones, boludo. Nadie te pide que no toques Detroit Rock City. Nadie te pide que no toques, no sé, man, obviamente Love Gun. Nadie te pide que no toques Heavens on Fire. Hasta incluso que Eric Carr toque Beth. Eric Carr, por el amor de Dios. Eric Singer toque Beth. O sea, a nadie le importa, pero algunos temas, qué sé yo, están todas buenas las que tocan, obviamente, pero no sé, tanto cuesta sacar, qué sé yo, boludo. Cole Jean cuesta, o Say Yeah, y poner, no sé, Firehouse, por ejemplo. No te estoy pidiendo tampoco un Escape from the Island, viste, The Elder, o algún deep cut así tremendo, pero no sé, rotar un poquito lo que escuchamos. O Stratter, qué sé yo, sería algo relativamente interesante para mí. Pero bueno, me interesa que ustedes opinen de realmente si vale la pena volver a ver a Kiss en este regreso después de menos de un año a Latinoamérica. A países selectos, obviamente, como digo, el festival Monsters y Masters justifica, por supuesto, la compra, porque son muchas bandas, pero en solitario. Digo, representarse a Kiss en solitario en países como Brasil ahora, por ejemplo, ¿no? ¿Realmente vale la pena pagar una entrada para ir a verlos? Algunos dirán, incluso, los que no sean fanboys y no les importe, me dirán a mí, ¿valió la pena pagar la entrada el año pasado para ver a Kiss? Para mí sí, pero bueno, en este caso, la verdad que me deja un poco que pensar. ¿Qué piensan ustedes? Me interesa conocer su opinión. Los veo la próxima con más contenido acá en el Cuartel del Metal. Abrazo, chau. Abrazo, chau.